Música Digamos que el siglo XVIII es el siglo en el que ocurre todo. Ya con el renacimiento se está dando un cambio de paradigma. La mayoría del pueblo vivía miserablemente, con muy pocas cosas, con muchas supersticiones, pero al mismo tiempo empiezan a surgir luces, por eso se llama el siglo de las luces. Música Que estamos en el siglo de las luces, empieza a surgir la razón como día del hombre, empieza a surgir la estética, empieza a surgir el liberalismo, la prensa, la libertad de expresión, etc. Ese contraste se da en el siglo XVIII. Música La sociedad en general sigue siendo una sociedad pobre, una sociedad llena de supersticiones, muy religiosas, en el que la iglesia, por ejemplo, los reyes, las monarquías absolutas, todavía en ese momento son las que no ven. Música En el arte se sigue viviendo bajo la legisla de la religión, todo el arte que se hace para las iglesias o para los nobles, en cambio nace también la estética, la filosofía del arte. Música 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 Francisco Salpillo fue un hombre que llegó a la huerta murciana tras la muerte de su padre, Nicolás Salpillo, para hacerse cargo del taller familiar, puesto que era una familia de muchos miembros, de los cuales muy pocos trabajaban y hacía factables. Que el hombre se pusiera a trabajar para ayudar a su madre y poder comer, ¿no? Entonces, por eso Salpillo, sin ganas, puesto que su verdadera vocación era la de ser religioso, pues comienza a trabajar en Murcia con Fultor. Música En el arte murciano, sobre todo en el barroco murciano y en la escultura religiosa, la aparición de Francisco Salpillo, supone un antes y un después, en lo que es la historia del arte de la religión de Murcia, pero ya no solo de la religión de Murcia, sino de toda España, la aparición de Salpillo en el siglo XVIII, con su aportación a lo que es la imaginería religiosa, yo creo que es absolutamente impagable en la historia del arte española, más allá de lo que ha significado, lógicamente, en Murcia y en su área de influencia. Música Yo creo que él supo interpretar de una manera magistral, era un genio, la pasión, la vida, la pasión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque era una época, siempre hago ese cine, donde no había cine, no había televisión, entonces la forma y la mejor fórmula de llevarle al pueblo, pues lo que había sido la vida de Jesús, su pasión, su muerte, toda la, lo que es la iconografía de la Biblia, del Nuevo Testamento, él con una imaginación excepcional, consigue trasladarla, por ejemplo, a los pasos que procesiona, ya no solo en la procesión nuestra del Viernes Santo por la mañana, sino en otras cofradías, para las cuales también trabaja Salcillo a lo largo del siglo XVIII. Y claro, la gente que no veía televisión, que no veía cine, la única manera de ver representado lo que o bien habían leído, o bien desde los púlpitos de las iglesias les habían predicado, pues cuando Salcillo llega y lo hace de una manera visible, tan bonita, con tanto colorido, con tanta imaginación, pues yo creo que la gente, eso contribuye de una manera excepcional a entender el milagro de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es en una época donde la única manera de transmitir era la pintura o la escultura. Y Salcillo vive y desarrolla toda su vida artística en Murcia, de la mano de su padre, también él crea una escuela después, y todo eso contribuye a que la región de Murcia, y toda la zona de influencia del antiguo reino de Murcia, porque hay obras de Salcillo, ya no solo obviamente en lo que es la comida de Murcia, en Cartagena, en Lorca, sino también en Almería, en Alicante, en Albacete, es decir, en toda la zona de influencia, a partir de ahí, pues aparece un genio que les traslada de verdad lo que hasta ese momento habían imaginado, habían oído, pero por primera vez lo ven. Estaba dejando una tremenda escuela, que es la que ha perdurado, se puede decir, hasta nuestros días, con toda la gran tradición en imaginaría, imaginaría religiosa que hay en la comunidad autónoma de Murcia, y todo eso se lleva a Salcillo. Además, Salcillo tiene una importancia tremenda, porque no ha destruido los bocetos. Y entonces, aquí en el Museo de Salcillo, se puede ver los bocetos que hacían en pequeño, pero luego las grandes obras, los grandes pasos, que por ejemplo el Tiraso le habían encargado, o la Cufladía de Jesús, o cualquier otra obra que le habían encargado de algún convento, o de alguna iglesia, o simplemente personas que querían tener alguna obra de él. Por lo tanto, yo creo que lo más singular de la persona de Francisco de Salcillo es la continuidad que él da, desde la herencia recibida de la obra de su padre, lo que él aporta a lo largo de su vida, de su fecunda vida, y luego la escuela que deja detrás. Yo creo que lo más importante, ahora por ejemplo se acaba de publicar un libro de Roque López, que se ha considerado uno de los mejores alumnos de Salcillo, y creo que hay otros, y además hay otros que incluso duran hasta tiempos muy recientes, y que tienen toda la filosofía y toda la manera de interpretar la ingeniería barroca que no le dio Salcillo. Yo creo que sería lo más importante. ¿Para qué sirven las imágenes de Salcillo? Desde luego, para admirarlas por su belleza, por lo bien hechas y esculpidas que están. Para recordar que esa belleza del arte no es más que la sombra de la verdadera belleza que es la del cielo. ¡Gracias! 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 Lo más destacable, lo más destacable sobre todo son los pasos. La obra más importante es porque es la única colección que existe en todo el mundo en que está la basor completa, hecha por el mismo autor y además de una calidad como en la de Salcillo. La segunda pieza importante es el Belén. El Belén, Gustavo Chez de Maravillas, es una obra que tiene más de 500 piezas y está hecho con un salcillo casi entero, pues la parte final ya fallece salcillo, ha terminado Roque López que era uno de sus discípulos más aventajadores. Y lo otro es muy destacable lo que es quizás menos apreciable para el público en general, pero sí para los artistas y los que se digan a esto de la escultura que es la sala de bocetos porque es probablemente el único tono del que se tienen los bocetos originales con los que trabajó él antes de hacer esta obra él lo que hacía era un boceto en barro. Y sobre ese boceto luego hacía los cánones marcaba la cuadrícula y sobre eso salía la proporción para hacerlo en grande Entonces claro, para los que se dedican a la escultura, el ver donde puso la mano el salcillo, como lo trabajaba y todo, para ello es lo más grande que le puede tener un escultor, poder ver como trabajaba un maestro de la calidad de salcillo La cofradía nace el acta fundacional desde el 2 de agosto del año 1600 y nace a partir de ahí a raíz de que el padre encontró con Agustino que viene de Italia porque era la cabeza de un Cristo que es el que actualmente es nuestro padre Jesús Nazareno el titular de la cofradía a partir de ese se hace una imagen que es una imagen de vestido solamente tiene lo que es la cabeza brazos y piernas y es la que se venera desde siempre aquí en Murcia con el primer de la cofradía y a partir de ahí pues hicieron el resto de los pasos acompañados en la procesión Entonces hubo una serie de pasos que después a raíz de la ría de San Calixto en el año 1651 desaparecen fueron sustituyéndose hasta que el siglo XVIII y el salcillo se escalan todos los pasos que hay igualmente y que se las pierden desde entonces desde el primer auxilio de 1752 hasta el último se quedó en el año 1775 y a partir de ahí pues la cofradía se ha ido funcionando y sigue por si lo que está en sus ritmos Este es el espacio de Santa Cena que entrega Salcillo a la cofradía en el año 1761 sustituye a uno anterior que había hecho su propio padre Nicolás Salcillo en el año 1700 y que tenía la cofradía hasta este momento y quizá lo más destacable de este paso es la disposición que tienen las imágenes si hemos visto muchas de las imágenes que hay de Santa Cena en la mayoría de los casos se los pone a lo ancho sin embargo aquí están rodeando la mesa y luego la cosa que es muy importante que distingue esta escena de otra es que normalmente siempre la Santa Cena se representa el momento de la consagración cuando Jesús consagra el pan y el vino sin embargo en este caso lo que se está haciendo en esta escena no es la consagración sino que es el momento en que Jesús anuncia que va a traicionar de hecho podemos ver todas las imágenes ahí por ejemplo vemos a la izquierda de Jesús está el San Pedro primero que hay a la izquierda de San Pedro como por la gama en el pecho diciendo si será él el que soy yo el que debe decir no y entonces todos están preguntando si viene esto si viene al extrañador y si nos damos cuenta el único que no está mirando hacia Jesús y dentro que está trabajando sino que mira hacia el otro lado es Judas y de hecho Judas si observamos las piernas está girado intentando levantarse en la misa él se da cuenta él sabe que es el traidor y él quiere levantarse para irse hay una redota muy curiosa de este paso y es que todas las imágenes llevan bajo la túnica llevan una camiseta típica huertana murciana todo menos Judas porque Salcillo entendía que Judas no podía ser murciano al ser el que traicionó a Jesús vemos también que en Judas se representa como bizco y pedidojo porque Salcillo siempre representa como fe a los malos el utilizar el ser bizco es habitual en Salcillo y en este caso el pedidojo es porque en aquella época había una tribu que eso que era ser pedido y rojo que no estaba muy conciliado y además si os dais cuenta es la única túnica que es amarilla porque en aquella época se utilizaba el color amarillo para distinguir a aquellas personas que tenían una enfermedad contagiosa entonces no era como una marca para discriminar sino para era como un aviso que yo tengo una enfermedad me acercaron para no contagiar a los demás evitar las epidemias entonces la locura está con túnica amarilla es pedidojo y es bizco o sea es el malo de los malos es malísimo este paso es el que estuvo en Madrid ahora en agosto de 2011 con motivo de la jornada minera de la juventud que estuvo el Papa Benedicto XVI este es el paso que representó a Murcia y que precisamente en el día de la finalización de la jornada en la misa que celebró el Papa en cuatro vientos obviamente es la imagen de Jesús con Judas durmiendo sobre el sobregazo la que suponía era el fondo el que aparecía en el panel de fondo de la celebración de la misa aquí se puede ver los doce apóstoles están los más ancianos que son los que aparecen pegados a Jesús están San Andrés y San Judas Iscariuque y al lado San Felipe son otros ancianos y por supuesto al lado de Jesús San Pedro que fue su primera piedra y San Juan que durmía sobre el sobregazo de Jesús tranquilamente descansando este es el paso de la oración en el huerto este lo entrega a la cofradina en el año 1754 y la única diferencia cuando se ve en procesión es que entre los tres apóstoles que hay aquí tumbados delante hay en medio hay una palmera que se elige entre ellos donde hay un cáliz que es lo que está señalando el río del ángel y a la espalda del ángel y Jesús hay un morir la postura que puede ver el ángel es un ángel que acaba de bajar del cielo está recogiendo a Jesús que cae cae al suelo cansado y la sala está extendida porque se supone que acaba de descender de los cielos el ángel y la recogiendo aquí tenemos tres apóstoles delante que está San Pedro San Juan y San Felipe que representan las tres edades el más joven es el perotino más plácidamente luego vive Felipe que está más en medio despierto y Pedro que es el mayor que tiene la espada entre las manos está alerta por si haya habido peligro pero va a estar enseguida entonces representa las tres edades del hombre la juventud la madrugada y la vejez esta es Jesús es una imagen de vestir es la de media más simple vestida todo el maestro tallado de madera y esta es pues una de las imágenes más fotografiadas el ángel de la oración del huerto es la imagen más fotografiada de hecho el ala es el símbolo del mujer del ancillo que forma la S de muchas actividades formada con el ala del ángel si observas el ángel verás que la mitad del ángel es femenino y la mitad es masculina se da cuenta de un lado lleva el pelo largo al otro lado lleva el pelo corto la musculatura no es la misma está más desarrollada en el lado masculino que conforme la vez de frente el lado derecho y el lado masculino y el lado izquierdo el lado femenino y ahí pues quiere un poco representar lo que se habla de la ausencia de sexo en los ángeles y se habla o j Speaking o beso de Judas para los murcianos es uno de los pasos más admirados y más impresionantes desde la coferencia de nuestro padre Jesús Nazaret. Salcillo, en este paso, entremezcla dos escenas. Por un lado, tenemos el beso de Judas a Jesús y el soldado detrás. Y por otro lado, tenemos a San Pedro con la espada y a Margo. Las figuras de Jesús y Judas fueron talladas de un mismo tronco. Como me aporta, diremos que hace poco se ha descubierto un pequeño detalle artístico que Salcillo realizó en este paso. La mano de Judas, la mano que rodea a Jesús, apoya todos los dedos en su hombro para sujetarlo, excepto el dedo corazón, en señal de desdén. Por su parte, la mano de Jesús, al contrario, el único dedo que está tocando a Judas es el dedo corazón. Esto simboliza cariño y amor por parte de Jesús y desdén y desprecio símbolo del rendimiento y de la reacción de Judas. La figura de San Pedro y de Margo es muy importante. Se representa la escena en que San Pedro construyó la oreja a Margo, pero Jesús se lo volvió a colocar en su sitio. El brazo de San Pedro constituye un magnífico estudio de un brazo humano. De hecho, numerosos médicos han tomado como referencia, médicos y cirujanos, este brazo para estudiar la anatomía humana. Con lo cual, la obra de Salcillo alcanza una precisión impresionante. Ahí lo vemos. Impresionante. Tenemos un rostro aterrorizado de Margo, que viste con la ropa murciana de la época, pero tiene cierto estilo napolitano, señal de dónde era Salcillo y su familia. Salcillo, aunque él siempre vivía en Murcia, como todos sabemos. Maravillosa escultura, maravilloso brazo. El soldado que acompaña a este paso, el soldado va vestido a una época que obviamente no corresponde a la época de los hechos. Salcillo sabemos todos, y si no lo sabemos, no recuerdo, que tallaba lo que veía. Entonces, si en esa época los soldados se van así, en Murcia, pues él lo talló así. Como digo, el prendimiento es un paso impresionante. El primero fue despreciado por la cofradía. No gustó. El primer paso esculpido por Salcillo. Y este, pues esculpió su segundo paso, un poco con venganza, ¿no? Para los que os hagan criticarlo. Y se vengó, porque es uno de los pasos más importantes y significativos de este proceso de mi vida. Este paso, el de los azotes, es sorprendente, porque este lo hace Salcillo para entregarlo a la cofradía en el año 1777, es decir, seis años antes de morir. Aquí estamos hablando de que Salcillo tiene 70 años. En una época en que lo normal es morirse como 50 años, como mucho, Salcillo no solo llega hasta los 70 años, sino además es capaz de hacer una obra como esta. Aquí empieza ya a variar su estilo, se ve ya a un ticto más cenizo, más pajizo. Y los sallones que están alrededor, azotándole, ya os he dicho que él utilizaba personajes de su época y concretamente en este caso, los tres que aparecen aquí eran los carboneeros de pliego, que venían a Murcia, a ver su carbón, y él los sustituyó como modelos para ver, se creyó en sus caras para reflejarlo aquí este paso. Y se está documentado, y hay un momento que tiene un ángulo de pliego de los salarios que aparecen en este paso. Este es el último que se ha activado por aquí. La obra de la Santa Mujer de Ivánica es también una pieza maravillosa, una gran muestra de expresividad, de sentimiento y de dolor que se hace patente en la expresividad de las manos de la mujer y obviamente en su rostro. Porta a la Verónica uno de los numerosos paños con un rostro de Jesús que guarda la cocadrilla. Tiene muchísimo, más de 30. Y no se sabe a ciencia cierta si es un rumor o si es verdad, pero cada año, cada vez que profesiona, pues se utiliza un paño. Las ropas que lleva la mujer, pues un estilo napolesano también, pero basado en la mujer murciana, del siglo XVIII. Tal y como es artículo la veía. El pelo recogido, las manos abiertas, mirada triste, hacia abajo, es pálida, es muy bonita. Púndico, estofado, se notan los piedes, en el palmulo que le rodea la cabeza, en la túnica, en el manto, una pieza, pues realmente bonita. Esta verónica, representa al gremio de los ejércitos. El paso de la caída, de la cofradía de nuestro padre, Jesús y el Padre, también es un paso muy impresionante, sobre todo, por el rostro de Cristo. Porque, si se tiene un mínimo de sensibilidad, es imposible que a nadie le afecte su rostro, su sufrimiento, su olor, su expresividad. Es un paso muy proporcional, formado, todo, por figuras, en madera, es una imagen de vestido. Este paso tiene una anécdota, muy interesante, aparte de que, bueno, los saiones, los saiones y el soldado, pues únicamente, en el plan, o sea, el saión que lleva la maza, resultó solo un vecino de Salfillo, con el que no se ha llevado muy bien, que digamos. Tanto así que este señor, un día, intentó aguchillar al propio Francisco Salfillo, en plena calle. Después, pues con el paso del tiempo, se disculpó, le pidió perdón, pero Salfillo, lo tomó como modelo, y se dice, que este saión de la maza, es el mismo, en el que Salfillo se basó, para ser el ángel de la gracia en el cuerpo. Si nos fijamos bien, en el rostro, se encuentra cierta semejanza. Pero claro, hay que fijarse muy bien, para notarlo, y conocer un poco de historia, ¿no? El rostro de Jesús, es muy impresionante, está formado por una larga cabellera, de pelo natural, es un rostro, un gángulo, contenido, nadie se suele fijar, pero, hay una espina, de la corona de espinas, que le atraviesa, le atraviesa el párpado, no se ve, no se aprecia, sin prevista, no se escuchó muy bien, pero Salfillo, pues captó, hasta ese detalle, incluso fue más lejos, talló, como se dice, el propio paladar, de este gristo, aunque no se vea, porque esto, siempre es muy difícil de ver, pero hasta el paladar, lo talló, la tal, su lado de presión, que talló, hasta lo más mínimo, impresionante. Y llegamos al titular, nuestro padre Jesús Nazareno, titular y única escultura, de la cofradía, que no es de Francisco Salfillo, porque, el escultor murciano, era tal, su devoción, a la iglesia, a la religión, de Jesús, que jamás se vio capaz, de escultir este paso, por eso se negó, en rotundo, para hacer este paso, para esta cofradía en concreto. Este Jesús, no es una obra, completa, es la que solo tiene, la cabeza y las manos, por dentro no es, más que dos tablas de madera, y poco más. Este paso, surge, a raíz de que el padre Woodrow, trae a la mucia, la cabeza, y las manos. Y entonces, se le surge, se le da una genial estil, que crea este, este paso, esta acusura. Nuestro padre Jesús, tiene un dolor, con su filo, un rostro triste, con ojos enroquecidos, de una gran belleza, y va caminando, y va caminando, y va caminando, y mirando al murciano, y a los nazarenos. Sin duda, si yo personalmente, tuviera que decidir, entre todas las maravillosas obras, de este escultor murciano, me quedaría, con la obra, del San Juan, por su belleza, por sus proporciones, por la técnica, tan riquísima del estofado, que se nota tantísimo, en la túnica, y en el manto, por la naturalidad, en fin, por un montón, de características, que hacen de esta escultura, la obra maestra, del barroco, la obra que mejor, representa la técnica, y el trabajo, de salcillo, a lo largo de toda su vida. Es un San Juan joven, esbelto, vallante, apuesto, agradable, guapísimo, algunos dicen, que es una mujer, otros, que es la propia belleza, del discípulo predilecto, quien sabe, son leyendas. Este San Juan, fue objeto de los, del museo, del rey Juan Carlos, quiso quedarse con él, quiso llevárselo a Madrid, y exponerlo allí, en el museo, pero los murcianos, los negamos, y se negaron, porque esta obra, pertenece a Murcia, tal como dejó, salcillo, en su testamento, claramente escrito, sus obras, tenían que permanecer en Murcia, y por eso, este San Juan, está en Murcia, aunque el rey, sea su padrino, y venga a visitarlo, cada vez que viene a Murcia, este San Juan, es murciano, y que podemos decir, de la Dolorosa, si es una maravilla, es la perfección, hecha figura, ese rostro, esas lágrimas en cristal, esa expresividad, ese dolor, sin duda, otra de las grandes, porque en esta cocadría, todas son grandes, pero sin duda, la Dolorosa, forma una de las principales, fuentes, de representaciones, alcillo, en todos los aspectos, no solo en el vestuario, ni en el rostro, sino también, en esos cuatro preciosos angelotes, de esos angelotes, que la acompañan, esa belleza, esos niños llorando, ese rostro de esa mujer, que según dicen tantas leyendas, es el que se le quedó a la mujer, desde el filio, tras la noticia, de que su primogénito había muerto, quien sabe, lo que es cierto, es que es una escultura, con la que todas las mujeres, ya seamos creyentes, o no creyentes, deberíamos sentir desidentificadas, en algún momento, de nuestra vida, adentro. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.